Una persona con lesiones de consideración y cuantiosos daños materiales dejó la volcadura de un vehículo Volkswagen Jetta color blanco sobre la carretera México-Laredo este domingo. El accidente sucedió poco antes de las 4 de la tarde en el kilómetro 371 del tramo Valles Jolol, a la altura del balneario El Bañito. Socorristas de la Cruz Roja atendieron a Serafín Caballero Herrera, de 60 años, con domicilio en el fraccionamiento del Carmen II, quien presentó una herida en el cráneo, por lo que fue trasladado a una clínica particular. Del hecho tomaron conocimiento elementos de la Guardia Nacional División de Carreteras, con información de Rolando Pérez, El Mañana Multimedios.